Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Casi medio millón de paquetes de almohadillas sanitarias tiradas en un almacén en Cuba por falta de transporte. En los almacenes de la fábrica Matiza de Santi Espíritu hay más de 432 mil paquetes tirados por falta de transporte para su distribución en la región. Los estudiantes de medicina subáfricanos en Cuba apenas tienen para sobrevivir. La oposición pide al gobierno de Sudáfrica repatriar de inmediato a los jóvenes a su país. León y Torres responde abusario que lo llamó mercenario de pacotilla. A esa revolución ustedes mismos la están enterrando. El comentario del artista tuvo el respaldo de miles de seguidores en sus redes sociales. Congresista de Perú Guillermo Bérgemo niega que Cuba es una dictadura. El congresista del partido izquierdista Perú Libre Guillermo Bérgemo niega que en países como Cuba y Venezuela existan una dictadura. Yutuel da un emotivo adelanto de su nuevo tema por el cambio en Cuba. No sé si será algo importante. Sólo sé que sale de las entrañas dijo Yutuel. Moto estalla en plena calle de Camagüey. En las redes sociales fue publicado un video en el momento exacto en el que una moto estalla en plena calle de una comunidad en Camagüey. Alexis Valdés sobre vigilancia ilegal a Iliana Hernández. Qué triste que mi país haya llegado a esto. Pero lo más triste aún es la poca voluntad de cambiarlo que tiene el poder. Agregó, además, cubanos estallan por mensaje Feliz Lunes Cuba de Díaz Canel en Twitter. Qué feliz lunes, ni feliz lunes. Usted no se ha enterado de la crisis sanitaria que tiene. Fue una de las respuestas que recibió. Un cubano desaparecido tras las protestas. Hace 20 días no sabemos nada de él. La familia no ha recibido ninguna información. Por eso mismo no tiene abogado y estamos preocupados. Por lo que pueda pasarle denuncia su hermana. Cartel de Patria y Vida en escultura de Fidel Castro del Museo de Cera. La escultura del dictador cubano Fidel Castro en el Museo de Cera de Nueva York luce un cartel en el pecho en el que se lee Patria y Vida. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video. Por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Pablo Moya Dela en grave estado tras 40 días en huelga de hambre. El prisionero político Pablo Moya Dela, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, sumaría más de 40 días en huelga de hambre. Denunciarán abusos en brigadas médicas cubanas ante el Comité del Premio Nobel. La advertencia del Comité Nobel es clara. Premiar con el Nobel de la Paz a un colectivo que perpetua formas de esclavitud moderna, además de empeñar el prestigio del galardón y sus destinarios pasados y futuros brindaría un espaldarazo a la dictadura cubana. La Asociación Pro Libertad de Prensa condena la represión y señala intromisión en los asuntos internos de Cuba de los presidentes de México y Argentina. La Asociación Pro Libertad de Prensa hizo patente su preocupación por la represión desatada por el régimen cubano contra los manifestantes del 11 de julio y reiteró la necesidad de diálogo y negociación para la salida de crisis económica, social y política del país. Cubano exige la liberación de su padre tras 22 días de arresto arbitrio. Dayani Salazar exige la liberación inmediata de su padre, Ramón Salazar, quien se encuentra bajo arresto arbitrio desde hace 22 días. En Cuba los vacunados son más del 50% de los contagiados, muy por encima del promedio mundial. Un experto baraja la hipótesis de que las vacunas nacionales contra el COVID no sean efectivas frente a las nuevas variantes. Crean más brigadas de chivatones en Cuba para vigilar a los cubanos. El régimen de Cuba crea las brigadas juveniles de trabajo social para desplegarse en los barrios empobrecidos y evitar un nuevo estallido. Una cubana denuncia muerte de su padre en centro de aislamiento en Holguín. Lo dejaron sufrir pidiendo ayuda y oxígeno. Me lo dejaron morir sin ninguna atención médica, sin tirarle un rayo X para ver cómo estaban sus pulmones, reveló. Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se reúne con Yutuel Romero y pide la libertad para el pueblo cubano. Ayuso expresó su solidaridad con las protestas del 11 de julio en la isla y asegura que el pueblo cubano está sojuzgado por una dictadura.